Mi nombre es Paola Brindo, yo soy médica, egresada de una universidad pública, la Universidad Nacional de Rosario. Y pude recibirme, primero, gracias a que mis padres me dieron la oportunidad de vivir. Después, gracias a que me dieron la oportunidad de elegir una carrera y por último, recibirme y trabajar de lo que me gusta con tanta pasión. Bueno, hoy quiero rendirle homenaje a mi papá, conocido como Michi Brindo, que falleció hace tres días en la Ciudad de las Rojas. Y bueno, era la única persona con la cual yo hablaba de política y sé que en este momento va a estar orgulloso de verme acá como precandidata a concejal. Papá era un peón rural, no era más que eso, pero me dio la oportunidad de poder estudiar. A veces las oportunidades cambian, cambian a las personas, cambian las ciudades y cambian los países. En mi caso, dentro de este espacio, el espacio NOS, yo represento a una ONG que se llama Salto Provida y que surgió como la expresión genuina en defensa de la vida y de la familia. Hoy quisimos dar un paso más, como dijo el apóstol Fur, y hacer de la política un verdadero servicio a la comunidad. Muchas veces la gente pregunta, ¿pero qué es ser Provida? Y yo le digo que ser Provida es dar la oportunidad de nacer para poder elegir. Porque en Argentina nadie sobra, hay lugar para todos, para las mujeres, para los hombres, para los ancianos, para los niños y también para los niños por nacer. Gracias por venir.